De regreso a salud en Mesa Redonda para esta sección queremos darle continuidad al tema que iniciamos en los segmentos anteriores con otra información, esta se publicó el 5 de agosto en la revista Neurology y nos la reproduce el servicio Medline Plus, asocian unas malas habilidades de pensamiento en las personas mayores con el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Este estudio establece que la función cardíaca y la cerebral están estrechamente vinculadas y eso lo comentó el doctor Benan Zabayan que fue investigador postdoctoral del centro médico de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Doctor González Rivera nos puede dar la introducción de esta noticia. Yo entiendo que aquí lo que se está tratando es de vincular mediante este estudio donde se evalúan las habilidades que pueda tener una persona para resolver, razonar, planificar y trabajar con ciertos problemas y las tendencias que puedan tener a un accidente cerebrovascular. Y en la lámina número uno, señor director, dice que los científicos europeos hallaron que las personas mayores con las puntuaciones más bajas en las habilidades de pensamiento de la llamada función ejecutiva, que es como le llaman a ellos a esta función de poder razonar, planificar y resolver problemas. En la lámina número 16, señor director, que es la primera de la noticia, dice que pudieron, tenían un riesgo de un 85% mayor, ahí el último párrafo, tenían un riesgo 85% más alto de sufrir un ataque cardíaco y un 51% más alto de sufrir un accidente cerebrovascular que las que tenían puntuaciones más altas. Y claro, ahí hay unos cuantos factores que hay que tomar en consideración dentro de este estudio. Número uno, el vínculo que puedan tener las funciones cerebrales con la salud del sistema circulatorio. O sea, si hay una buena capacidad del sistema circulatorio, si usted se ha mantenido saludable, si usted ha mantenido buenos niveles de colesterol, de triglicéridos, si usted se ha alimentado y usted no ha llevado a su cuerpo esas cosas que pueden entorpecer, esas habilidades para razonar, resolver problemas y para planificar, obviamente va a tener una mejor salud de las funciones cerebrales y obviamente va a tener menos riesgos de tener estos problemas. Y yo añadiría ahí también de otro tipo de problemas neurodegenerativos, que es como la enfermedad de Alzheimer's, el Parkinson, la esclerosis múltiple y muchas otras enfermedades. Pero lo que veo es que aunque se está estableciendo esa relación, no se está yendo a la causa del problema y se está presentando como si esa capacidad de funciones ejecutivas le dieran un spam de funcionamiento al sistema neural, que los ayuda a evitar problemas y unos porcientos de riesgo tan alto como un 85 y un 51 de accidente cerebrovascular y no se estén tomando en consideración los otros aspectos que como hemos mencionado aquí en otros estudios, sea qué vamos a hacer para mantener una circulación, porque dice ahí el vínculo común entre estos trastornos podrían ser los vasos sanguíneos, sugiere un experto, pero yo iría más allá, qué es lo que afecta a los vasos sanguíneos, si no es otra cosa que la alimentación, los niveles de estrés, el grado de inflamación que puede haber en ese tejido que está circulando, ¿verdad? Que afecta la renuencia a no ir a la causa de la causa, que es sencillamente buscar la causa más próxima, que esté ahí y decir, mira, pues esto es resultado de esto, el problema cardiovascular es resultado de este problema circulatorio, pero el problema circulatorio tiene que ser causa de algo. O sea, no es culpa de las arterias, no es culpa de las arterias. O el título no está bien, o el enfoque está equivocado, porque por ejemplo, asocian unas malas habilidades de pensamiento, pero ¿qué vino primero? ¿El problema fisiológico a nivel del cerebro? O lo que uno tenía en su mente, el estilo de vida, la manera como uno conceptualiza la vida, cómo uno se esfuerza por mantener un sistema funcional que no afecte a otros sistemas de órganos en el cuerpo, ¿verdad? Pues obviamente eso tiene que comenzar por medio de unas actitudes. Cómo uno se enfrenta a la vida, qué tipo de alimentación uno tiene, cuáles son las cosas que uno permite que invadan su cerebro, pensamientos negativos, emociones negativas, como estábamos analizando anteriormente, asuntos y conflictos no resueltos que puedan llevar a uno, incluso adoptar estilos de vida que sean perjudiciales para la salud, que eventualmente se pueda reflejar en los daños de los vasos sanguíneos, como dice la laminilla número 17 en su segundo párrafo, que han llegado a ser un fenómeno global en nuestro cuerpo, y que cuando observamos anomalías en un órgano, pues deberíamos también pensar los otros órganos. O sea, cómo uno puede establecer un vínculo entre unas cosas, eso está bien, esa parte del estudio está bien, trata de establecer un vínculo y sugiere que se establezca un vínculo entre nuestros pensamientos, el daño cerebral y cómo eso afecta a otros sistemas de órganos. Están descubriendo que la tierra es redonda. Pero se queda corto el estudio en no abordar la causa subyacente del problema. Están descubriendo que la tierra es redonda y que lo que afecta a un órgano tiene efecto sobre los otros órganos y dice aquí que en la lámina número 18, que la mayoría de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares son desencadenados por coágulos formados en las arterias. Dígame si tiene importancia o no tiene importancia la calidad de la sangre que está corriendo por los vasos sanguíneos, que basado en eso es que se van a producir los problemas que van a afectar la capacidad suya para tomar determinaciones, decisiones y resolver problemas. Pero fíjate, tú estabas mencionando que el artículo posiblemente esté mal titulado, pero yo estoy pensando en que una persona que tenga mala habilidad de pensamiento también va a estar tomando malas decisiones todos los días en cuanto a los estilos de vida y en lo que decide comer, que lo van a llevar a estar más enfermo y eventualmente perder más capacidad de su función cerebral. O sea, que una cosa trae la otra, porque una persona inteligente y que tome buenas decisiones va a preservar más esa capacidad por más tiempo y va a tener menos riesgos para desencadenar problemas que afecten su salud. A lo que yo me estaba refiriendo es que me da la impresión de que ellos hablan de malas habilidades de pensamiento refiriéndose al deterioro de un cerebro. O sea, a cuando ya... De hecho, de hecho, eso es lo que están tratando de... A cuando ya el daño ha sido causado y afecta el funcionamiento del sistema cerebro y cardiovascular. Pero como tú estás mencionando correctamente, yo creo que debieron haberse enfocado más en cómo la capacidad de pensar y actuar en conformidad con lo que uno tiene aquí, que baja aquí al corazón, como mencionamos anteriormente, lleva a uno a actuar de manera que entonces lo fisiológico no ocurra y no se vea la persona en su tercera edad, cuando más sabiduría el ser humano tiene. La capacidad que tienen esas personas. Cuando más aportación puede hacer un ser humano, lo vemos enfermo, deteriorado, discapacitado. Convirtiéndose en una carga para la sociedad. Claro, cuando en culturas donde se fomenta la buena alimentación, el consejo de las personas que son ancianos es el que más se valora, porque tienen la capacidad de transmitir el conocimiento y la sabiduría. Y la experiencia. Y la abundancia del corazón habla la voz. Cuando uno está enfermo, cuando uno está enfermo, como vemos mucha gente en nuestras oficinas, cuando los vemos enfermos sin poder ni siquiera pensar, que ni siquiera comprenden cosas tan sencillas como que tienen que cambiarse los hábitos de alimentación, pues entonces... Cuando llegan a ese punto, se les hace sumamente difícil poder tomar las decisiones que entonces tienen que tomar para hacer lo que tienen que hacer. Y entonces, obviamente, se hace sumamente difícil en esas personas que no pensaron primero y no tomaron las mejores decisiones de lo que entró por aquí, que circuló de nuevo por su sangre y que llegó acá. Ahora tienen que entender que, de nuevo, con las decisiones que tomen de lo que entra por aquí, es que se puede ir cambiando esa sangre para que entonces no se siga dañando esto acá arriba y que pueda funcionar de una forma donde pueda usted tomar decisiones para resolver el problema que tiene ahora. Permanentemente. Amigas y amigos, esto es Salud en Mesa Redonda. Continuaremos después de esta pausa. Salud en Mesa Redonda.